¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisible. Soy el Fangor, dueño del canal y aquí estoy para jugar a Juego Geekos para que lo vea la gente que se aburre. Una cosa que me he fijado cuando empiezo el juego este es que Anja tiene la falda suelta, se le llega hasta las rodillas y cuando pulso se la... No, arremanga no, porque no es una manga, pero se la recoge. Esa es la palabra que buscaba. Se la recoge en el... Ahí está, ¿ves? Me parece que debajo lleva unos pantaloncitos, me parece bien, porque si no, no podría poner esto aquí, sería otro tipo de juego eso. En el capítulo anterior nos paseamos por unas ruinas del desierto. ¿No están ruinas en este desierto? Bueno, es un desierto, tiene sentido. Hay muchas ruinas y había un gusano gigante con gusano dragón casi, que tenía unas escamas. ¿Será ese gusano el que se ha comido al bicho este? Bueno, la cuestión es que el gusano estaba como controlado por un pavo encapuchado que nos tenía ojeriza por algún motivo desconocido. Y le dimos pa'l pelo y el gusano dijo estos me dan más miedo que tú y tengo hambre, así que se comió al... al encapuchado. Bueno... Le ha saltado encima, no sé si se lo ha comido o el otro vendrá más tarde con alguna otra criatura. Y nos atacará. Será un... Entrenador de animales y cada vez entra con un bicho distinto. Vamos a ver. Y a lo último será... Pingüinos con dinamita. Bueno... Es un poco tarde o temprano tendré como un triple salto o algo por el estilo. No me gusta usar el correr rápido como una diosa cuando no sé a dónde voy. Por lo de los enemigos y tal. Estoy yendo por donde toca, ¿no? No tengo muy claro el porqué de los colores. Pero este color es rojo. ¿Por qué es rojo? El otro mapa se ha ido. ¿Por qué es rojo este mapa? Se ha cambiado de cámara. Pero a ver, ¿por dónde voy? Hop, 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 hop. Ha. A ver, vale. Mira que igual no podría ir... Esto se acaba. Pues nada, seguir subiendo. Venga, tenemos que ir... Parece que estamos yendo en dirección a un puerto o algo así. No tengo muy claro para qué. Supongo que es el único sitio al que podemos ir realmente. O me han dicho que voy a ir por una razón concreta y no la recuerdo. Porque, de nuevo, hace un par de semanas que en juego. Está un poco liado. Qué guapo, ¿no? El oasis en mitad del desierto. Es un oasis. O es un espejismo. Como no puedo llegar a él, probablemente sea un espejismo. Anja, ¿no tienes sed? Gracias porque ha dicho es que mi padre acaba de morir. Bueno, a ver, sí. Técnicamente, desde que ha empezado el juego han pasado como cuatro horas. Pero... No, sí. Sí, realmente. Ha ido a piñón, Anja. Corre, corre, corre. Me meto en una cueva. Destruyo una fortaleza. Me caigo en unas cuevas en el desierto. Bueno, en ese momento está inconsciente. Igual han pasado unas cuantas horas más. Hostia, estamos en la grava. Puerto Mayrifa. Puerto Mayrifa. Puerto Mayrifa. Ahí había una señora que tenía unos brazacos. ¡Qué telas, eh! Hemos llegado. Puerto Mayrifa. La entrada del mundo. Entrada del mundo. Eh, para hacer la entrada pensaba que sería más grande. Aquí podemos conseguir barcos, que es lo importante. Ah, sí. Ya que sacáis el tema, ¿qué queréis hacer? Os traje arrastras hasta aquí, pero ninguno estáis en deuda conmigo. No pasa nada, Cebei. Agradezco la ayuda que me habéis prestado todos, pero ya hemos superado la tormenta. No tenéis por qué quedarnos. No tenéis por qué quedarnos. No obstante, yo tengo que descubrir qué significa Kala y tengo que comprender mi propio poder. Ni siquiera tengo clara la lista de cosas que debo entender. Ashna, eres, con diferencia, la persona más odiosa que haya conocido en mi vida. A tu alrededor solo ocurren desastres. Supongo que tienes razón. Así que, obviamente, yo me voy contigo. Y Bom también. No le queda otra porque, claro, como está medio muerto, ¿a que sí, pequeño idiota? Medio muerto. Ay, gracias, Razmin. Supongo. ¿Debería darte las gracias por eso? No me prefieras, colega. Me salvaste en el desierto y dijiste que me ayudaría a descubrir qué le pasó a mi hermano. Yo voy contigo. Pero que Razmin me deje en paz. Sin labios. ¿Ginseng? ¿Ginseng? Esto es mucho más peligroso de lo que esperaba, pero no se puede llegar a ser una botánica de fama mundial sin correr riesgo. Así que, me apunto. Yo también. Aunque no te has recuperado del todo y necesitarás a alguien que te guíe mediáticamente a tu poder. Y alguien que tenga un prevestido bonito si te arregle el pelo. ¿Qué problema hay con mi pelo? ¡Ah, ninguno! Es por diversión. ¿Tu madre no te arregla nunca el pelo? Lo cierto es que no conocí a mi madre. Eso ha sido un comentario desafortunado. ¡No! Bueno, pues creo que podríamos empezar con una trenza almutiana. ¡Señora! Bueno, gracias a todos. Agradezco mucho vuestra ayuda. Pero, Zebei... Exacto. No quiero seguir participando en la destrucción del mundo. Gracias. Ya estoy harto de ayudaros con esta farsa. Os acompañaré hasta que encontremos un barco. Bueno, yo voy a ir a donde vayan los protectores. Lo entiendo. Me aseguraré de conseguir un barco para todo el que quiera quedarse, ¿vale? Me parece bien. Un momento. ¿Puedo hablar? Que sea un discurso que merezca la pena. Es la gran conversación de quien se queda y quien se va. Y yo prefiero que te vayas. Lo sé. Sé que a la mayoría no os caigo demasiado bien. Y tenéis motivos para ello. No en vano maté al padre de Asna. ¡Oh! ¡Gaz! Creía que estaba haciendo lo mejor para el mundo, pero era porque Rabanavar me había cegado. Él me crió desde que era pequeño y hablaba maravillas del nuevo mundo que iba a crear. No tenía ni idea de qué pretendía destruirlo primero. No tenía ni idea de las cosas, de los actos tan atroces que llevamos a cabo en nombre de la destrucción. ¡Como quemar pueblos, desgraciado! ¿Cómo podías saber que matar inocentes estaba mal? Me dijeron que eran alejos que iban en contra de los dioses, pero lo cierto es que no tengo excusa. Era joven, ingenuo, hace cuatro horas, pero tú eres más joven que yo y no has cometido ninguna de esas atrocidades. Rabanavar me dijo que los herejes a los que matábamos se reencarnaban en el paraíso y llevaban una vida mejor. No obstante, yo nunca me quedaba tras el combate. Nunca había visto las consecuencias. Hasta ahora. No basta con pedir disculpas. Te arrebaté a alguien muy querido y nunca podré traerlo de vuelta. Por favor, Ashna, deja que te ofrezca mis servicios como penitencia. No hace falta que te caiga bien. Es que no me caes bien. Pues déjame ser tu espada. No tengo ningún objetivo en la vida. No tengo un hogar. Por favor, no quiero acabar como mercenario a sueldo. Acabaré como mercenario sin sueldo. Es ché que te pido demasiado, pero quiero tener la oportunidad de hacer algo bueno. Déjame ayudarte a salvar este mundo de la destrucción. Bueno... No lo hagas. Es malo. Sí, lo es, pero puede que se merezca una oportunidad. La persona que ha matado a mi padre hace cuatro horas. Cuatro horas. Dentro de lo malo, estás siendo sincera. Voy a pensármelo. Es así, Dar. Quiero que tengas muy claro que a partir de ahora harás lo que yo te diga. Si encontramos a alguien que necesite ayuda, le ayudaremos. Sin discusiones. Estoy a tus órdenes. No me verás quejarme. Y... Gracias. Esta conversación se ha vuelto rara. Sí, en fin. En marcha. Gracias de nuevo, chicos. Vale. Entiendo que van por el tema de la redención y demás, pero este capullo ha llegado a un pueblo, lo ha quemado y ha matado a todo el mundo en plan... Morí dereces, os merecéis lo que os pase. Luego... No, yo es que... Yo lo hacía por el bien. Yo creía que se iban a reencarnar en el paraíso. Pues entonces, de verdad, ¿por qué no le habéis puesto un diálogo de lo hago por vuestro bien? Así os podréis reencarnar en el paraíso y volver a ser buenas personas. Porque muy claramente, tu primer diálogo era estoy disfrutando de esto. Os merecéis lo que os pase. Y luego me dices que en realidad lo hacía es por su bien. Yo, lo siento, pero esto... Esto es un error de guión. La primera frase tendría que haber sido distinta. Podría haberlo sido perfectamente. Y me fastidia. Me fastidia. Pero bueno, no pasa nada. Razmi sigue siendo fantástica. El ginseng me cae bien. Oye, ¿y por qué nunca habla el pobre Tunga? Vale, que es de historia, pero también está ahí que le pregunte por su opinión. No sé, me parece a mí. ¡Perro! 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 ¿Can I pet the dog? I want to pet the dog. Let me pet the dog. ¡Pet the dog! I can pet the dog. ¿Puedo irme? Sí, puedo irme. No me dejan pet the dog. ¡Pet the dog. ¡Pet the dog! ¡Pet the dog! ¡Pet the dog! ¡Señora! ¡Señora! ¡Quiero una manzana! ¡Señora! ¡Deme una manzana! ¡No tengo dinero! ¡Deme una manzana! ¡Señora! ¡Deme un abrazo! ¡Qué brazacos! ¿Puedo unirse esta también a mi grupo? La voy a llamar casándola. Bueno, se llama Diamantina. A ver... ¡Uy, voces! Bueno, es una civil, no es un personaje, así que pasó bastante. Forasteros, ¿eh? Si lo que buscáis es trabajo, aquí no lo vais a encontrar. A menos que llaméis trabajo a besarle el culo al reino de hierro. ¿What? ¡Qué asco! ¿Quién haría semejante guarrada? Es solo una expresión, no es literal. ¿Tú te ganas la vida besándole el culo al reino de hierro? No, yo... A ver, ¿cómo hemos acabado hablando de esto? ¿Has sacado todo el tema? Ah, sí... Supongo que sí. Bueno, da igual. Así aprenderán o darnos consejos útiles. Sí. ¿Qué? ¿Me dice algo más? ¡Pobre señor! Ay, somos agentes del caos. Está sanco. ¡Mucho cuidado, Forasteros! ¿Eh? ¿Pero si no hemos hecho nada? De momento. Razmi, calla. Tened mucho cuidado por aquí, puesto que esta zona está bajo el control del reino de hierro y no dudaremos en encerrar a los disidentes. Igual que hiciste con mis... ¡Calla, Cadira! ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Disi qué? ¿Qué va? Somos personas normales. Nos quitaré el ojo de encima. Y procede a quitarnos el ojo de encima. Faltado un pelo. ¡Mantenad la cama, leches! Lo siento, es que lo sabía tanto que... Pues eso, ¿qué estás, Anko? Estás tan Naruto. Y no me engañas. ¡Anko! ¿Qué tal? Emis. Puedes aprender mucho sobre la cultura de la nación a través de su comida. ¡Gracias, Anko! ¿Puede alguien, por favor, ayudar a ese hombre con los sacos? No sé. Me da penita. Ahí al fondo, hay una señora... Ah, un señor haciendo publicidad en un bar... Una pirata con cañones a la espalda... Me parece bastante curiosa y me gustaría conocer... Señora, venga aquí, que necesito interactuar con usted. ¡Señora! Señora, que la he visto en el opening. ¡Señora! Crum. Me gusta ir a Puerto Marifa porque hay una ingente cantidad de productos únicos creados por los lugareños. En cambio, a mi pequeña Eris le gusta porque tiene muchas helices culinarias. Si tu pequeña conoce a un señor llamado Sefirot, corre en dirección contraria, ¿vale? Es gracias al pescado fresco del lugar. Su favorito es el guiso del pescado al curry. ¿Esta Eris? No, es Shell. ¿Chel? Vamos a jugar al portal ahora. No habría llegado hasta aquí si mis amigos no hubiesen creído en mí. Yo también creeré siempre en ellos. De eso tratan los vínculos de la amistad. Ay, no me mires así. Sabes perfectamente a qué me refiero. Y ahora, lárgate, que tengo que practicar. ¿No quieres ser mi amiga? Joder, pues... Porque importa más perros. 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 Y más perros. Perros por todas partes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi pectedox! ¡Desgraciados! ¿Quién hace esto? ¿Quién pone tantos perros monísimos y no me deja acariciarlos? ¿Por qué? ¿Por qué esta tortura? ¿Por qué esta crueldad? ¡Abróchate la camisa! ¡Abróchate la camisa! Bueno, frío no va a hacer aquí en el desierto. De hecho, todo el mundo debería... ¡Poned más ropa que os vais a quemar! No os voy a poner dos cremas. Este señor tiene una paga muy grande. Hola, me llamo Última y estoy en pleno... ¿Es un señor o una señora? Es un señor, ¿no? Hola, me llamo Última y estoy en pleno viaje para conocer a gente nueva. Pues tienes un mercado entero aquí. Un compañero de viaje me habló de una misteriosa pintora de arena llamada Sangmu. Dicen que es muy buena, que es muy amable y que es muy mona. ¡Ja! ¿Dónde dices que vive? Pintora de arena. En plan, que pinta arena, que pinta con arena, que vive en la arena y pinta en ella. Que pinta en la arena. En plan, bueno, a la que corra un poco el aire se va y todo el dibujo. Me pregunto si... Igual en alguna de las zonas por las que he pasado había alguno NPC como... Tungar, del que sin duda siempre recuerdo su nombre. ¿Quién es tú? Lemi el bardo del ukelele. ¡Madre! Estoy ahorrando para irme a vivir aventuras. Ojalá tuviese mil de oro ahora mismo. Si consigo ahorrar diez mil de oro tal vez pueda acompañarte. ¿Qué? ¿What? Esta frase ha sido rarísima. ¡Perro! ¡Perro! ¡Baja, perro! ¡Perro! ¡Perro en mesa! 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 ¿Tú tienes algo que decir? ¡Mitchell! Hacer el bien y que hablen de mal de ti es un privilegio de la realeza. ¿Qué? Mira, ojalá. Ojalá los reyes hicieran el bien y aún así... Bueno, no exactamente... No es lo que quería decir. Ojalá la gente hablar de mal... No. Ojalá la realeza hiciera el bien en general, sinceramente. ¡Entra, por favor! ¡Echa un vistazo! Haz que tu estancia en Merifa sea memorable con un recuerdo de calidad. No, me gustas nada. Eres sospechoso que te cagas. Y eso es un callejón. ¿Qué clase de trampa estúpida es esta? ¿Y por qué no puedo caer en ella? Parece interesante. Sería divertido. ¿Este pavo? Percibo algo. ¡Estás maldita! ¡Igual que yo! Espera, no. Tú estás poseída por espíritus mucho más bondadosos que los míos. Tienes mucha suerte, joven guerrera. El destino podría haber sido más... Podría haber sido mucho más cruel de edad o sin querer. Hombre, pues estás mal, sí. ¿Qué pasa en el brazo, colega? ¡Ay, qué mono con su sujetito! De no sé qué es eso. ¡Eres muy mono! Y el otro también es muy mono. De hecho, ahora que lo pienso... No me he fijado, pero cuando hablo puedo acercarme a las perritas. ¡Perritas! ¿De hecho? ¿Me agacho? Ya no puedo hablar con este gacho. ¡Ah, perritos! Déjenme ver estos también. ¡No! ¡Calla! ¡Esta! Señora, hábleme. ¡Ah! No sé qué es lo que dice, pero me da igual. ¡Eh! El pequeñito tiene la pata jodida. El pequeñito tiene la pata trocha. ¡Eh! ¡Eh! Parad todo. Parad el mercado. ¡Que alguien ayude al perro! ¡Eh! ¡Shh! ¡Chao en la... Voy a tener que hacerlo todo yo. ¿Qué haces tú ahí? ¿De qué vas? Apoyo en la pared con posee interesante. ¡Era posible! Señora, que nadie la ve. Señora, bájese. Baje al suelo. ¡Ay, mira el hermano gemelo del que hace publicidad del bar! Hazlo ya, en la principal atracción de la guardia de Mara. Si alguna vez te pasas por Tycrum, no dudes sin ir a verla. Que no te engañe el aspecto sordio del lugar. Tiene una gracia y una elegancia que no se parece a nada que haya visto nunca. Tengo que... No. Antes de nada... Vamos a... No te caigas. ¡Hablar con esta gente! Apóstolos. Apóstolos. ¡Hums! ¿Estás cabreado por algo? Sí, claro. Por culpa del maldito reino de hierro. Los echaría patadas del puerto personalmente, pero esta ropa es nueva y soy un pijo de... ¿Y eso significa que no puedes luchar? No quiero que se me manche de sangre. La ropa nueva debe hacer ejercicio. No sé si me explico. Soy gilipo... Pero... ¿No se te manchará igualmente si haces ejercicio? La ropa de hacer ejercicio es para lucirla, no para hacer ejercicio. Soy idiota. Eso no tiene... Total, que por eso mismo sigue por aquí el reino de hierro. Tengo que ser fiel a mi estilo. ¿Sabes qué imbécil? Yo solo tengo una muda. Pues entonces supongo que nunca serás tan dura como yo, gilipo. No sabes nada. ¿Y la otra no tiene nada que decir? Señora, señora... Señora, dígale algo al imbécil de su amigo. Señora, tengo dos insultos. Señora, dígame un insulto más. Cállate. Te odio. No puedo... Bueno, pues nada. Vamos a seguir avanzando. ¡Soy un demonio! Sagan. Llevo ya una temporada sin combates en condiciones. Me he acostumbrado tanto a luchar con actores que ya no recuerdo lo que es reventarle el cráneo a un monstruo a martillazos. ¿Quieres unirte a mi equipo? Me recuerdo los viejos tiempos, pero echo de menos a todos mis aficionados de casa. Es duro ser una estrella. ¿De verdad? ¿Quieres unirte a mi grupo? Te devoro, te metes en mi cabeza y nos vamos a pegar con gente. Necesito poder de golpear el suelo, parece. ¿Todo esto son personajes diseñados por los del Kickstarter o algo? Pues son mareaditos. Galaberg. O mis sentidos me engañan. Adentro de tu cuerpo hay varias almas diferentes. Eso no es natural. A ver, yo aprecio un buen desafío como el que más, pero el ministro me ha ordenado que no me deshagan mi misión. Que te vaya bien. Puede que nos volvamos a ver. ¿Quién es toda esta gente? ¿Por qué de repente me encuentro a dos personas que saben luchar? Os voy a robar el vaso. And ya, robales el vaso. And ya. ¿Puedo? No. ¿Tú tienes algo de ver? ¿Rina? ¿Dónde está Gaudi? Mana de la zarola. ¿Cómo era la canción de aquel Cabeza Hueca? Anda, hola. ¿Qué personita tan interesante? Me llamo Mana. Ahora no sé qué... Ahora no sé qué sobre enviar sa... Saque más... Ah, era... No sé qué sobre enviar saque más... No sé cómo estaba leyendo esto. Si alguna vez acudes al mercado en busca de algo que no esté en el mercado, comillas, comillas, codazo, guiño, no dudes en venir a preguntarle a mi tripulación. Los huelguistas cresta de hola. Ok. ¿Hacéis muchas huelgas? Lo que digo es que tanta gente que quiere luchar, que está la coneja y el pavo este, y gente aquí en plan, yo creo que tienes muchos espíritus dentro de ti. ¿Quién tiene eso? Porque tanta gente tiene este poder. Ay, Dios. Los niños... Los niños delincuentes. Niños delincuentes, ¿qué hacéis? Niños delincuentes. Y voy a volar. Que ha sido una mañana interesante en el mercado y vamos a seguir avanzando hasta que encontremos algo más que hacer. No, esto... Aquí, o es que los diseñadores han dicho... les han dicho que tenían vía libre y se han venido arriba, o aquí ha pasado algo raro. porque estos diseños son exageradísimos. Están muy bien, ¿no? Son divertidos, pero... ¿A qué viene esto? Mutou. El sol occidental es demasiado brillante. Intenta no mirar al sol. Sea cual sea la dirección en la que esté. Señora, se ha perdido. ¿Quiere que le guíen? No sé de aquí. Allá en el fondo hay un niño siendo pesado. O siendo un niño, claramente. Allá en el fondo algo más. Que no sé qué hace. ¡Perro! ¿Tro perro? Muy buenas, jovencita. Tienes un momento para hablar con un anciano. Claro, ¿de qué se trata? Me gusta ayudar a la gente. Es cierto, es casi como una enfermedad. Verás, resulta que he perdido la gorra. ¿La gorra? Entiendo que eso suponga un problema. Sí, es mi gorra favorita. Es marrón, más o menos del mismo color que mi chaleco y con una pequeña ala por delante. Mi atuendo no está completo sin ella. ¿Se parece a la que llevas en la cabeza? No llevo puesta la gorra, ese es el problema. Sí la llevas, sí, puedo verla, está justo ahí. ¿Cuánta imaginación tiene esta jovencita? Pero no es momento para bromas, me preocupa mucho mi gorra. Que está justo ahí, ¿tú la ves dar? Pues que... No hay ninguna gorra. Pero... Aquí no hay ninguna gorra, ¿a qué no dar? Correcto, me temo que yo tampoco veo ninguna gorra. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Acaso tengo visión gorrerífica? Ok. Bueno, avisadme si encontráis mi gorra. Me siento perdido sin ella. Por supuesto. Esto sí, le informaremos. Rayos, qué miedito, una gorra fantasma. Ay, Lux, ahora eres una monada. ¿Está la familia de este hombre por aquí? O sea, que esto... Zorani es la única que es lo bastante despierta para darse cuenta, pero este hombre está mal. Este hombre tiene Alzheimer mínimo. Oiga, el del fondo, ¿conoce a este hombre? Joder, macho. Bueno, al menos, no sé, que me acabé de saber que... Joder, macho. ¿Pero por qué me pones un personaje así, cabrones? Que es que ahora me preocupo. Ay, Dios, los guionistas de este juego, de verdad. ¡El perrito es buenísimo! Mira qué bueno... El per... No. El perrito, no, me tapé al perro. Uy, aquí va a pasar algo. Uy, esos dos pájaros están dando el lote que... A gusto, ¿eh? Saludos, hermosuras. Os doy la bienvenida a Puerto Mayerifa, aunque es un sitio un poco más peligroso de lo normal. Hola, ¿peligroso? ¿Te refieres a los soldados? Sí, no quiero que me vayan a decir esto, pero no creo que actúen buscando lo mejor para el puerto. Tened cuidado, ¿vale? Lo tendremos, gracias por el aviso. Ok, a mí esta puerta me... me escala. Yo creo que aquí podemos hacer algo para temprano. ¿Y esta señora? Ah, vale. Decía yo que este diseño parecía de llamar la atención. Joven viajera, préstame tu oído. ¿Mi oído? No te lo puedo dar. Me refiero a que quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes sabiduría menos 15? Pues tú dirás, vidente, mira, dar, tío, vete a cagar. ¿Quién te ha pedido a ti que aparezcas? Veo que conoces mi profesión. Me llamo Tarba y soy una humilde vidente. De mil amores te contaría cuál es tu destino por un módico precio que... No tienes dinero. No tengo dinero. No, no necesito dinero tan solo. Es súper sospechoso que necesites dinero. Mejor, porque está de dos velas. A ver, niña, que lo que yo quiero es ayudarte. Ah, fin. Aisna suele provocar esas clases de reacción en la gente. Si tus intenciones son puras, di que pretendes. Percibo que un destino poderoso tira de ti. Siento como múltiples hilos del destino se entrelazan para crear una cuerda. Yo misma me siento atraída hacia ella. ¿Son las cuerdas la gente que tengo en la cabeza? ¿Te sientes atraída hacia mi cuerda? Sí, supongo que sí. Ah, ¿me leerás el futuro? Si alguna vez te pierdas aquí estaré yo para guiarte. Me gusta como suena, pero no me vuelvas a pedir dinero, pero si yo nunca... ¡Devorada la divina! Ah, esto explica eso que percibí de los múltiples hilos. No sabía de lo que estaba hablando, en realidad estaba sacándome cosas de la manga, pero parece que tenía razón. Te debería cortarme las uñas, yo creo yo. Tus poderes evidentes son formidables. Bueno, no sé yo, no se ha visto venir que la iba a devorar. Vaya, gracias. Es un placer recibir un cumplido de un joven caballero tan guapo que tú. Mira, iros a follar detrás de un robusto. No, no es para tanto. Es un placer conoceros a todos. Si alguna vez os perdéis, no dudéis en acudir a mí. Hombre, pues sí, voy a acudir a ti porque ahora estás en mi cabello. Uy, estos dos están juntos, están en el mismo sitio. Ah, es nada, quiero agradecerte que me permitas seguir a tu lado. No me largas, por favor, aún no estamos en ese punto. Entonces, ¿qué debería? Cállate la boca. Limitarte a seguir levantando a los malos con tu espada. Eso puedo hacer. Hola, señora. ¿Vienes a verme porque necesitas que te guíe? Vale, probaré a ver qué veo. Te veo en los muebles de Puerto Marifa negociando con un hombre blindado. Con el... Asumo que con el... Con el... Los guardias o algo. Ah, es nada, me aburro. ¿Quieres jugar a algo? Me parece buena idea, juguemos a ver quién aguanta más tiempo en el fuego sin gritar. ¿Qué? Eso no es divertido. Creo que esto todavía no lo había visto. Así que es posible que todos tengan diálogos nuevos por el tema de que no se han avanzado en el fuego. Vamos a comprobarlo porque son divertidos y no quiero saltárselos. Ginseng. Ard. ¿Lo tienes buena cara? Ay, ay. Ay, es una. Creo que he comido algo que no me ha sentado demasiado bien. ¿Se puede enfermar en un lugar como este? Eso parece. Tengo que tumbarme. No vomitas. Ay, no. Es mi cabeza. No lo haré. Blah. Ah, Zorani. Cúrala. Cúralo con Tantes. Pues esto no me suena. Ah, que me caigo. Oye, ¿he llegado a hablar con Zorani en mi mente? No me acuerdo. Hola, Luscao, mi pequeña. Jejeje. Ok. Ok. Pues nada. Hola. Parece que estás de buen humor. Por supuesto, mi bigote. Es que está que da gusto verlo. Este no le cambian ni los diálogos. Madre mía. Pobre, está abandonado. Bien, bien, sí. De muy buena ocasión. A mí me gustan los pájaros bien gordos. Es lo que hay. Sí, pájaros. Vale, pues nada. No me veo. He hablado con con esta en la mente. No me acuerdo. Oye, Cadira, esa cosa que haces de pelar con escudos ¿podrías enseñarme? Pues claro, igual que a mí me enseñó a mi abuelo. Te va, la abuela Cadira. ¿Qué? Ashna, a veces me preocupas. Bueno, vamos a seguir lanzando. Ay, Dios mío, un personaje de manga. Reice Seatlan. Oye, ¿has visto a un caballero con una pala, así con un casco con cuernos y una armadura aparatosa? Ese tipo está por todas partes últimamente. No me sorprendería que acabase apareciendo por aquí antes o después. ¿Estáis hablando del Shovel Knight? ¿Eres un personaje del Shovel Knight o simplemente una referencia? Bueno, pues ahí nos hemos quedado con el misterio. Igual, si lo encuentro igual me lo puedo comer. Madre mía, lo tapo. ¿Qué tal, gente? Soy Humanitas y me gusta construir cosas con la basura que encuentro. Puede que haya algo que te sea útil. Ah, pero ten cuidado, mis creaciones pueden ser un tanto inestables. Vale. No me das la opción de comprarte nada. Señor, señor, entiendo que está usted señalando las naranjas, pero esa cara y ese gesto y esa postura, señor, replanteese su método de venta. Podré hablar con ese perro. Dejadme un segundo, pero tengo que hablar con ese perro. Beba un carrabel. Bienvenida a mi pequeña y humilde tendecita. ¿Qué lleva en el cuello? Un collar con caritas, con smileys. ¿Te interesan unos fantásticos fuegos artificiales? Son la bomba. Y este brazo de una antigua estatua. Las historias que tengo con él. Ja, ja, ja. ¿No? Bueno, así que a mes de día ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué pasa con un brazo de una estatua? ¿Puedo subir? Sí, y es el objetivo. Pero antes hay que hablar con este perro. ¡Mirad a este perro! ¿Pero qué es esto? ¿Quién te ha hecho algo en el ojo? ¡Es mi enemigo mortal! Rara. Hay Dios que habla. ¿Que el perro habla? ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo comer? ¿Puede ir conmigo para siempre? Roti, agárralo. Al pintar puede llegar a ser agotador e intentar alcanzar la perfección. Puede llegar a hundirte la moral sin que te des cuenta. En esos casos me obligué a parar y a relajarme hasta que con el tiempo recupero las ganas de pintar. No en vano. No existe una forma correcta de hacer arte. Tan solo hay opciones. Esto es decir... ¡Guau! ¿Puedo por favor quedarme en este personaje? De verdad. De verdad. De verdad. Por favor. Debajo. ¡Wii! ¡Buenos días! ¡Hoy la comienzo mi viaje gastronómico! ¡Comidas del mundo! ¡Preparaos para ser engullidas! Pues vale. A ver. Cosa que romper. Esto parece que voy a avanzar. No tengo nada todavía. Vamos a... Primero subir hacia arriba que yo creo que avanzar es hacia la izquierda. Bueno, podría mirar el mapa de hecho. Tiene pinta que avanzar es hacia la izquierda. Vamos a ver si hay algo aquí arriba. ¡Ay, no! porque... Mi gozo en un balcón... Buena... ¡Ja, ja! ¡Me contaban con mi astucia! Uy, puedo llegar a... ¡No! Bueno, pues nada. ¡Aquí! ¡Saludos! ¿Sabes dónde podría conseguir uno de esos parches de diseño para los ojos? Es para una amiga. Hay un perro. Hay un perro ahí que yo creo que tendrá acceso a estas cosas. ¿Jaul? ¿Dónde has dejado tu castillo ambulante? Sophie. Pero Sophie no era el nombre de la chica del... Igual me estoy liando. Bien. Tiene un diálogo interesante esta chica. Que no quiero entrar, que quiero guardar. ¡Oh! Vamos a seguir avanzando un poco más. Porque este capítulo ha sido todo diálogos y aunque a mí me parece que ha sido divertido... ¡No! ¡Otra pedo! Me gusta este mercado. Aunque ha sido divertido, no sé hasta qué punto... ¿Quién hay ahí al fondo? Ah, una señora. Una señora y una anciana mirando al infinito. ¿Puedo llegar a alguna parte desde aquí? A ver. ¡Arriba! Tiene que haber algo. ¿Qué es? ¡Aaah! Mucho más. ¡Ah! Estoy oyendo... Estamos oyendo un ringsel, creo. Por el sonido, por lo menos, parece. Bueno, pues parece que necesito algún tipo de doble-triple-salto o algo por el estilo. Hay un montón de criaturas curiosas en este mundo. Entiendo que no tiene... A ver, que no pasa nada, pero es que estoy viendo personajes repetidos en el fondo y me hace bastante gracia. Pero no. Perrito. Perro. Perro. Ah, Puerto Marifa. ¡Qué lugar tan hermoso! ¡Qué montón de gente hermosa a la que pintar! Me pregunto si alguien querría hacer de modelo para mis cuadros. Se está pintando a sí mismo, creo. Se está pintando a sí mismo. Astraeus oía. Ah, mi nombre. Oír que amiga tener amiga pirata. Astraeus tener una amiga también. Sin nombre hacer Astraeus dar vueltas por barco. Astraeus luchar, Astraeus sufrir. Luego, Astraeus tener idea y construir muletas muy útiles. Ahora, Astraeus ser cosa más rápida del mundo. Sin nombre decir que pronto Astraeus nadar por cielo como pez. ¿Astraeus completar el círculo? No he entendido nada. ¡Nada! Señor, ¿por qué no pinta si es que está puesto ya para pintar? ¡Perrito! ¡Ah! Está el perrito. Se han venido también, se han venido arriba con los perritos, ¿eh? Vagabundo, le has encontrado sentido a todo esto. O buscas lo suficiente para encontrar un sentido que te satisfaga, o bien luchas por crear tu propio destino. No hay un modo más fácil que el otro, del mismo modo que ninguno es mejor. En el fondo, se trata de una decisión personal, o no. ¿Señor? ¿Está por aquí la familia de este señor? No ha perdido una gorra, pero también tienes problemas, ¿eh? Gatos, ahora hay gatos. ¡Gatos! ¡Gatitos monos! ¡Mirad qué monos son! ¡Ah! Están por todas partes. ¿Por qué están dejando tantos gatos alrededor de los peces? Que no va a quedar ni uno. No tengo muy claro qué está pasando. O sea, este está muy claramente mirando que el dinero sea auténtico. Pero este... Es que parece triste, pero igual es simplemente que es su cara y le está dando peces para que se los lleve muy claro que el fondo de esa bolsa tenga que ser... Señor, no habrá matado un gato y lo habrá puesto ahí, ¿no? Mira, lo vamos a dejar aquí porque... Mire, mire. Bueno, este hombre no ha tenido una mala batalla en algún momento de su vida. Me gustaría avanzar hasta encontrar algo que no sean diálogos para que el próximo capítulo no sean también diálogos. Uy, su majestad... No, ¿dónde vas? Hola, necesito un barco. Tengo que ir a un sitio. A un sitio lejos de aquí. Ojalá pudiera ayudarte, pero aquí no hay barcos. ¿Qué? ¿Por qué? El reino de hierro no lo permite. Lo tienen todo bloqueado. Menudos idiotas. No lo sabes tú, perdón. No lo sabes tú bien. Están conquistando ciudades por doquier, pero Maerifa es una ciudad portuaria libre e independiente. Siempre ha sido así. Pero llega el reino de hierro y crea un bloqueo rodeando el hogar. Ningún barco puede salir de aquí, no hay comercio y tampoco recibimos suministros. ¿Qué vais a hacer? Pues esperad, supongo. El reino de hierro envió a unas tropas de élite, así que no hay mucho que podamos hacer contra ellos. Pero nosotros no podemos esperar. Supongo que no sois de por aquí. Y si eso era así, eso no implica que habéis llegado a través del desierto de la almuerza, así que debéis de ser fuertes de narices. Sí, mi nariz es bien fuerte. Puede que os interese ir a la torre de la sabiduría. No tiene pérdidas, el edificio más alto del puerto. Allí vive una vieja oráculo muy curtida en mil batallas. Puede que ella conozca algún modo de salir de aquí. La torre de la sabiduría, ¿eh? Eso ayuda mucho. No os ayuda mucho. Sin duda, eres mucho más inteligente de lo que parece. ¿Asna? Pues claro, no siempre has sido desevador, ¿sabes? Antes era apicultor. Ah, eso lo explica todo. ¿A que sí? Pues sí. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido esta conversación final? Señor, ¿qué le ha pasado en el ojo? Le picó una abeja. Vamos a hablar primero con el rey. Rey del mar. Si alguien se hiciese con el control de todas las rutas comerciales del puerto Marifa, se convertiría en el rey del mar. Pues vale. Esta chica muy mona. ¡Justicia espacial! Ups, me equivocé de persona. Esto, ¿podríais olvidar lo que acabas de oír? Se suponía que era un secreto. En fin, ¿has visto a un hombre enmascarado y con estandartes en los hombros? Se suponía que se iba a reunir conmigo aquí hace un rato. ¿Esto es otra referencia? Suena bastante a referencia a otro videojuego. Estandartes. Este ya no me suena. ¡Hola! 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 No me dejan a charles. Vamos a ir hasta la Torre de la Sabiduría. ¡Wiii! Es el... Dice que es el edificio más alto del... del puerto, pero... yo he intentado llegar a todas partes y no... Ah, mira. Ya me señala el juego donde tengo que ir. Lo cual me parece bien. ¡Wiii! ¡Corre, corre, 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 corre! Ah, sí. Claro, la puerta, decía yo. Uy, cinemática. Torre de la Sabiduría. Bueno, ¿alguien sabe algo sobre esta torre superlista? Es la Torre de la Sabiduría. ¿No os he oído hablar de ella? Mmm, no. Pues es muy famosa ante la comunidad científica. La Torre de la Sabiduría es una instalación de investigación dirigida por una de las mentes más privilegiadas de la actualidad. Dicen que es una persona muy uraña. Nunca pensé que llegaría a estar aquí. Ravonovar intentó destruirla cuando consideró que ya no era de utilidad. Dijo que ya casi era la hora, así que os sospecho que tiene algo que ver con Kala. Debemos tener mucho cuidado. Primero la reventamos y luego hacemos preguntas. Casi que mi primera opción será llamar a la puerta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saliduría! Parece que Sabiduría no está en casa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué viene tanto ruido? Que aquí hay gente que intenta trabajar. ¡Ah, Sabiduría! Queríamos tener una audiencia con usted. Es su superlistez. No me llamo Sabiduría. ¿Qué eres? ¿Una bufona? En efecto. ¡Teso nada! Soy Asna. Soy la hija de Indra, el jefe de la aldea de Ashwad. Estoy buscando al oráculo que vive aquí porque necesito saber del puerto. Ay, este es el típico problema de vivir en la Torre de la Sabiduría que viene un montón de gente a pedirme nimiedades. Como ya les dije a las últimas 107 personas que nos plantaron en mi puerta, tengo cosas importantes que hacer y no quiero que se me moleste. Pero... Pero nada. Y ahora, si me disculpas... No, escucha. Hemos vencido a Rabanavar, pero me volví azul y se produjo una gran explosión y hay alguien llamada Kala que... ¿Kala? ¿Kala? ¿Has dicho Kala? Espera, ¿has dicho Indr? ¿Conoces a Kala? ¿Y a mi padre? Sí, has despertado mi interés, pequeña. Podéis entrar. Le he puesto una voz muy parecida a la de Razmi. Dime, ¿qué sabes de Kala? Kushi dijo que es una destructora y creadora de mundos. Más o menos, es la diosa responsable de los ciclos de nacimiento y renacer de este mundo. Cuando se cansa de este mundo, se limita a crearlo todo de nuevo. Eso significa que morimos todos. Sí. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Me he pasado casi toda la vida investigando a Kala. Me llamo Angwu. Formaba parte del grupo original de cuatro personas que encerraron a Kala hace 16 años. Me acompañaban Eurinomos, Badra e Indr. Así que sí, conozco a tu padre. ¿Y conocías también a mi madre? Técnicamente, sí. Supongo que eres la niña a la que Indr recogió cuando bajamos de la montaña. ¿Me recogió? ¿Qué significa eso? ¡Ay, cielos! ¿No te lo contó? Indr, serás idiota. En fin, ya me he ido de la lengua. Continúa, por favor. Papá no me hablaba demasiado sobre el pasado. Ese Indr siempre fue muy terco. En fin, te encontraremos te encontramos en el Sumeru. Eso implica que Indr no es tu padre biológico. Entonces, fui adoptada, pero te están aflorando mil emociones, que no es algo con lo que yo sepa lidiar. Ni siquiera debería ser yo quien tuviese esta conversación contigo. ¿Dónde está Indr, por cierto? A papá lo asesinaron. Sí, fue este tipo. Bueno, estoy seguro de que tenías tus motivos. ¿Podrías hablarme un poco más sobre mis padres, por favor? Supongo que sí. Indr era un hombre fuerte que nació en el último ciclo. Badra era incluso más fuerte. Y por supuesto es la muerte. Ah, mamá era fuerte. Bastante, y su fuerza era justo lo que necesitábamos. Sabíamos que Kala no estaba satisfecha con nuestro mundo y quería rehacerlo. Esa información la obteníamos de los rumores que provenían del monte Sumeru, pero investigué y encontré un modo de derrotarla. Los cuatro partimos a desafiar a Kala. Indr la encerró con la Brahamastra, un arma que se trajo de su ciclo. Badra protegió a Indr mientras preparaba el disparo, pero la Brahamastra se estropeó y fue destruida por Kala. Entiendo. Pero basta de recordar el pasado, volvamos a la importante. Esa explosión, como la has llamado, generó una onda expansiva que se sintió en todo el mundo conocido. Eso fue Kala despertándose, y como nadie la vuelva a dormir, esto significará la muerte para todos nosotros. Por eso me encerré aquí, para investigar. ¿Eso fue solo su despertar? Sí, el poder de una diosa es mucho mayor de lo que puedas imaginar. No sé cómo podremos hacer para volver a encerrarla sin la Brahamastra. ¿Morirá todo el mundo? Es todo culpa mía, ¿cómo he podido romper ese sello? ¿Insinúas que fuiste tú quien rompió el sello? Bueno, no estoy segura, no lo recuerdo bien, pero voy recordando cosas. Cuéntame. Rabanavar me decía que yo era la llave para Kala, que era un pedazo de ella. Me enfadé muchísimo y dejé de razonar. Noté un subidón de energía y aún no recuerdo el resto, he cambiado voces. Mis amigos me dijeron que salimos disparados de la montaña. Bueno, eso lo cambia todo. No me sorprendería que fueses un pedacito de Kala. Debemos descubrirlo. ¿Qué? ¿Mi bebé? En guardia bruja. Vamos a verle las entrañas a Ashna. Calma, calma, por favor. Madre mía, saltáis a la mínima. Ashna, recurre al poder que usaste en el sumero. Si lo consigues podrás liberarte. Está Roti súper ansioso. ¡Destruir al enemigo! ¡Ah! ¿Qué rayos? Mira, me he salto de algo. Soy parte de Kala, pero yo soy yo. Lamento ser yo quien te lo diga, pero antaña era y su único ser. No hay nadie más que pueda detenerla. Pero, tan solo tengo 16 años. Sí, también lamento mucho eso. No puedo hacerte envejecer. ¿Cómo pude alguien soñar siquiera conocer frente a un ser de tanto poder? Su mero despertar no ciso... No ciso... No ciso... Nos hizo salir volando. Si Ashna es un fragmento de... Sí, tal y como está no vale de mucho. Pero... Déjame terminar, por favor. Ahora mismo no vale de mucho, pero crecerás. Tienes que hacerlo. De hecho, ya has iniciado el proceso. El proceso... ¿Pero cómo? La gente que te rodea. Algo se ha unido a todos. ¿O qué crees que ha sido? Que les he devorado. Me los he comido sin pedir permiso. La amistad. El Eidi. El Eidi es la energía vital que late en el interés de todas las cosas. Y tú, Ashna, al ser un pedazo de Kala, posees una ingente cantidad de Eidi. La amistad teniendo a Gari teniendo al... El resto sois bastante poderosos también. Cada uno de los otros tiene su propia virtud destacable. Por eso nos estaba buscando a Rabanavar. Entiendo. Tu poder... Tu poder no deja de crecer, Ashna. El poder de Kala aumenta al tuyo. No puedo deciros qué tenéis que hacer, pero si no queréis que este planeta acabe reducido a cenizas, no os queda otra que haceros más fuertes juntos. ¿Reducidos a cenizas, dices? Que ni se te ocurra, Razmi. Es una simple curiosidad natural, nada más. Ashna, cuanto más compañeros tengas, más poderosa te volverás. Pero ahora ya no podemos llegar al sumero ni queriendo. Necesitamos un barco para poder iniciar el proceso. Señora, tengo hambre. ¿Podemos devorarle y ser más fuertes? Ah, cierto, eso podemos venir. Cierto, el modo sumero suele ser accesible desde el continente, pero hay otra forma de llegar. Fijaos en el suelo a vuestros pies. Señora, ¿cómo consigue que le revolotee la ropa sin ayer? Vuestro camino al sumero se encuentra aquí, en el portal de Chakra. Me suena haber visto algo así en Yan. ¿Eres de Yan? Entonces lo has visto, sí. Demasiada gente. Demasiada gente. Es una de las reliquias sagradas que protegen los protectores. Encontraréis portales simulares en Kanul, Tycruong y lo que ahora se conoce como Reino de Yerro. Estos portales fueron construidos en los cruces de las líneas del mundo. Las líneas ley transmiten el prana, que es la energía del mundo. Conectan todos los puntos entre sí y el propio mundo consigo mismo. ¿Lo entendéis? Más o menos no. Esos portales, aunque estén dormidos, concentran Yemana en un gran poder. Sin duda, las civilizaciones que emergieran a su alrededor los sustentarán usando de alguna forma. Esa será vuestra prista para encontrarlos. Erna, si ajustas los portales podrás alinearte con el prana del mundo y acceder a las líneas ley. Ok. Entonces, ¿tan solo tengo que encontrar estos portales? ¿Y conectarte a ellos? Sí. Si logras sincronizar tu ID con los tres portales, podrás regresar aquí. Ya, probé demasiado rápido. Cuando lo hagas, este portal te llevará directamente allá y desde allí al Sumeru. Hay que activar todos los portales antes de que este se abra, pero eso no te impide probar a conectar tu ID con él. Sospechoso. Madre mía, madre mía, el Infodamp. Antes quiero ir a ver. ¿Algo más? No puedes estar ahí arriba sola, déjalo ya. Vale, vale. Pues lo que decía, señora, ¿cómo consigue que se le mueva el aire? Tiene Dramatic Effect. Dramatic Clothes. ¿Entrar en el reino interior? No, no. A ver, colóquete en el portal de chakra, mantén pulsado. Ah, vale, aquí están. Colorines. Excelente. Son los tres reinos que debes visitar. Son tres los reinos que debes visitar. El reino de hierro, una oscura nación de industria y conquista cuyo gobierno ansía la expansión y no se detendrán ante nada para conseguirla. El capitalismo. La ciudad de Tycrum, que, según tengo entendido, ha caído en la depravación últimamente. Y Kaanul, la guarida de la reina serpiente. Yo me cría allí y de aquellas no era una acción ermitaña. Sin embargo, bueno, las cosas cambian. Conéctate con los portales de chakra de todos esos lugares. Con ello, podrás alcanzar tu objetivo. Y espero te hagas más fuerte por el camino. Comer gente, comer gente, comer... Pero, a ver, si no podemos salir del puerto, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? Como eres de Ashwad, puede que no lo sepas, pero en nuestro continente insular hay seis grandes regiones. El sumero está en el centro y conecta a las otras cinco. Dentro del continente se encuentra el océano de leche, lo que no puedes atravesar se rodea. Ajá. Vale, te lo daré más cálido. Puede que el reino de hierro haya interpuesto un puesto en bloqueo, pero siempre hay gente arrogante a la que no le importa que la opriman. Puede que encuentre a esa gente así en algún rincón de Amirifa. Buenos días, podéis iros. Gracias, Angwu. Lo conseguiremos. Vale. Dije que lo íbamos a conseguir, pero... ¿por dónde empezamos? Los bares suelen ser el punto de encuentro básico para los vagos. Podemos empezar allí. Gracias, Zebei. Es solo porque quiero irme lo antes posible. Me sabe muy mal hablar encima de Matthew Mercer. Me gusta mucho escuchar su voz. Es una lástima. Vale. El mercado... Creo que la señora pirata estaba... Aquí está. Vale, pues... Iremos a guardar y dejaremos aquí el capítulo que ha salido... Sí, esperaba ligeramente menos, pero bueno. Nos ha quedado un capítulo de... Tenemos un infodam. Hemos hablado con un montón de NPCs irrelevantes y hemos visto un montón de perritos y unos cuantos gatos. Que no nos olvidamos que los gatos también son muy monos. Pero a mí los perros... Que los perros... Que los perros... Los perros... Como res... Yo iba a decir algo del... Ah, sí. Que en inglés... O sea, lo que ha dicho no es gente a la que no le importa que la opriman. Es gente a quien le molesta mucho que la opriman. Who don't care to be op... Mi inglés es una mierda. La cuestión es que lo que dice es que no lo aguantan, que no les gusta ser oprimidos, no que no les importa. Y sinceramente eso no es cosa de contexto, ¿eh? Proditor... Sé que estáis muy mal pagados y que nunca os dan el contexto, pero... No sé. A mí me parece que eso es más fácil deducirlo por el otro lado que por el de no les importa ser oprimidos. Pero... Vamos a dejarlo aquí que el capítulo ya me ha salido lo bastante largo y no creo que editarlo sea demasiado difícil porque no creo que tenga que cortar demasiado. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.